Mayor, personalmente yo te invito, por favor, por favor, vamos a grabar juntos por este movimiento, nos quieren escuchar juntos, y yo sé que esa canción es la real nata para nosotros impactar y hablar, que lo que está hablando es de calle y de cuarto y... Mira, te monta o no te monta, si él no te monta, tú me entiendes por qué él no quiere, pero yo, mírame, mírame, por favor, vamos a grabar juntos, y yo confío en esa canción.